Para todos, un abrazo desde aquí, desde nuestro corazón, para todos los presentes, hombres, mujeres, de esta patria amada, querida, defendida por todos. Estoy viendo desde aquí la alegría de quienes son copartícipes también de los logros, de los ascensos, de estos profesionales dignos, hombres y dignas mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Les refiero allá al fondo, los familiares, felicitaciones, un aplauso pues para ustedes. O partícipes de los esfuerzos, de los sacrificios, del trabajo, de la honradez, de la lealtad. Siempre lo digo aquí. Hay niños aquí presentes, niños y niñas. Entonces, vamos a ver si se vienen para acá, pues, vamos a ver cómo esos niños y niñas se vienen para acá. Vamos a tomarnos una foto. Llegó el primero. Ajá, por aquí vienen los otros. Llegó el segundo. Llegó la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Llegaron, llegaron. Llegó el segundo. Los niños lo que quieren es abrazar a sus papás y sus mamás. Bueno, bienvenidos los niños. Por ellos y por ellas es que estamos aquí nosotros ascendiendo a dignos oficiales, el ascenso no es otra cosa sino la promoción de un oficial, de un tropa profesional a escalones mucho más superiores. Y ese ascenso se hace en un ámbito de igualdad, de condiciones para todos. Lo que reviene en un orden de mérito, un orden de precedencia, repito, con igualdad de condiciones. Cada quien aquí se va labrando su carrera propia. El hombre que le gusta estudiar, el hombre que le gusta la educación física, el hombre que se distingue por sus cualidades orales, éticas, por sus cualidades intelectuales. Así que, por ello pues, por estos niños y niñas que son los hijos de ustedes, me alegra profundamente la estructura familiar, el calor familiar. Siempre lo digo, nosotros seríamos la nada si no tenemos una voz consoladora, orientadora, amorosa todos los días cuando uno llega a la casa. Así que el trabajo de ustedes es fundamental. Entonces, quien quiere hablar aquí, quien de ustedes quiere hablar aquí? ¿Quién quiere hablar aquí a tu papá? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el nombre? Carlos Llega. ¿Quién? Carlos Llega. ¿Tú también quieres hablar? Ya vamos a hablar. ¿Y qué vas a decir, pues? ¿Qué vas a decir? Sí. Ya lo agradezco a mi papá. Ajá. Como que fue eso que ya... Se quedó con mi papá. Bueno, quiero felicitarnos. Están encumbrados. Todos y todas están encumbrados y encumbrados a alcanzar las máximas posiciones de la Fuerza Nadia. Están en la puerta, pues. Están en la puerta. Para ir tomando mayor responsabilidad y compromiso con la institucionalidad, la prensa. Para ir asumiendo los cargos de mayor responsabilidad que requiere nuestra institución para vitalizarla todos los días, para regarla como se riega un jardín, todos los días, a nuestra Fuerza Amada Nacional Bolivariana. No, gracias. Hemos estado pasando, pues, por momentos cruciales en la vida republicana de nuestra querida Venezuela. Momentos cruciales que nos han demandado ese pueblo que nos escucha y nos ve todos los días, la patria toda ha estado demandando de los hombres y mujeres de la patria su interés, su moralidad, su coraje, su valentía, su lealtad. Por todas esas virtudes que se concentran en la humanidad de cada uno de ustedes, felicitaciones. Son hombres y mujeres dignos de fortalecer los valores y lograrles a los gobiernos, a los gobiernos y a los gobiernos. Saben ustedes que el ascenso es un asunto muy sensible para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y quiero resaltar aquí, quiero resaltar el trabajo que hacen los componentes militares, aquí están sus comandantes y componentes, del ejército, de la Armada Bolivariana, de la Aviación Militar Bolivariana, de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, de la Milicia Bolivariana. El trabajo impecable que han venido haciendo en función de optimizar los procesos de ascenso. Para alejarnos de los grudismos, para alejarnos de los vicios, de las subjetividades, para alejarnos de todo aquello que empaña el proceso, por mezquindades, por bajas pasiones, por mezquindades y miserias, hermanos. Eso tiene que terminar de acabarse la Fuerza Armada. Ya hace mucho tiempo se acabó, pero siempre queda algo por allí que hay que combatirlo con toda la moral, con toda la endereza y con toda la fortaleza de ánimo y de razón y acción que tienen ustedes. Ha sido un proceso justo, un proceso limpio, un proceso que si bien es cierto es competitivo, bueno, lo menos cierto es que fue sujeto pues a una rigurosa evaluación que no solamente es permanente sino también lo hacemos cuando corresponden estos ascenso. Y yo quiero de verdad decirles a ustedes los pasos que hemos dado en función de la optimización del proceso de ascenso han sido fructíferos y está comiendo ya el resultado. Recientemente aprobado, nuestro comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro, aprobó el reglamento de evaluación integral y ascenso para la Fuerza Armada. Tremendo instrumento, tremendo instrumento para que podamos en situación, repito, de igualdad para todos, someterlos a evaluación de condiciones morales, de condiciones físicas, de condiciones intelectuales, de revisión de las facultades inherentes al cargo que se van a ocupar ahora con los nuevos campos. Así que bueno, la patria está agradecida por su lealtad, está agradecida por su compromiso. ¿Cuántas veces, queridos compañeros y compañeras de armas, cuántas veces en estos últimos años trataron de dividirlos? ¿Cuánto tiempo estuvieron agrediendo permanentemente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Y miren ustedes a la Fuerza Armada Nacional hoy, vistiendo sus nuevos balones, sus nuevos grados, con una renovada volar, entusiastas, animosos de seguir el camino que la patria nos pone para transitar. Yo de verdad debo decir que me siento profundamente orgulloso de ustedes, ponerse de pie todos los que se dieron, todas las que se dieron, y vamos a darle un aplauso fuerte. Estos son los argentinos y los argentinos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Hasta muy bien! ¡Aplausos a los niños! ¡Aplausos a las niñas! siéntense por favor saben ustedes que que este este proyecto histórico que estamos transitando nosotros que se llama la revolución bolivariana no entra en absoluta contradicción con nuestra posición de oficial militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana saben por qué queridos compañeros porque el proyecto que estamos nosotros defendiendo al cual nos aferramos todos los días ese proyecto que trajo el comandante Hugo Chávez para que el pueblo de Venezuela se anotara en él transitar en él y conseguir las grandes conquistas sociales del pueblo ese proyecto está recogido en una constitución de la República Bolivariana de Venezuela que es la constitución de 1999 a veces yo veo por allí las críticas las críticas bueno por qué este oficial se dice chavista o por qué se llama chavista o por qué ejecuta el legado del comandante Chávez cuando el proceso de independencia se inició ya era visible el libertador Simón Bolivar como el político y el militar que iba a llevar la revolución de independencia adelante en estos tiempos en este bloque histórico que estamos viviendo el que trajo esa idea el que trajo la idea de la revolución el que trajo la idea de los iguales de la igualdad social practicada el que nos trajo se llama Hugo Chávez Fría por eso no hay ninguna contradicción cuando un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se dice chavista porque ese es el hombre que trajo la refundación republicana pertinente para estos tiempos y lo digo precisamente porque veo escucho por aquí por allá mensajes dirigidos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana si alguna institución está clara hay claridad de pensamiento de acción de reflexión de integración y de unión esa es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana así que es nuestra institución pilar fundamental de esta república indiscutiblemente y eso para nosotros es un gran compromiso cuando uno asciende señores coroneles capitanes del olivo están recibiendo sus estrellas doradas sus taponas sus nuevos grados uno no solamente está recibiendo el merecido la merecida recompensa no solamente está recibiendo del pueblo de Venezuela y del estado la merecida recompensa sino que ahí también va implícito un gran compromiso porque no es lo mismo un coronel en funciones a un teniente coronel es una estrella más dorada en su pecho en su sombra y eso requiere de más ejemplos de más compromiso de más lealtad de más sacrificio eso tiene que entenderse así entonces el compromiso queridos compañeros es la buena fe es la lealtad a la patria a nuestra constitución la lealtad al sistema democrático que nosotros nos hemos dado un sistema democrático participativo patagónico multiengico un sistema perfectible por supuesto que sí es perfectible nuestro sistema pero es un sistema que está dibujando allí en esa constitución y que no le inibia nada a ninguna constitución a nivel mundial todo lo contrario una de las constituciones más avanzadas más claras más abarcadoras más igualitarias más humanitarias esa es la constitución de la república bolivariana de venezuela y nosotros estamos aquí para defenderla para defenderla así que bueno oficiales le pido a nuestro dios a nuestras virgen del dármen a nuestra chinita a nuestra virgencita del valle a nuestra virgencita de Loreto le pido a ellas y a dios que dejane sus bendiciones a estos hombres y mujeres que han alcanzado un nuevo grado y que salen hoy a abrirse e irrumpir la institución con su gran moralidad su gran capacidad de trabajo su gran inteligencia dios bendiga pues a la fuerza armada nacional bolivariana y a sus ascendidos un abrazo para todos felicidades hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias adelante gracias